Que no se han dado más casos de secuestros en Cozumel aseguran en el Ministerio Público de la Isla. La coordinadora del Ministerio Público, Estela Tunchan, dijo que el último de estos casos que se tuvo relacionado fue el de un Iron Man tres años atrás, pero esto fue de tipo virtual, ya que fue llevado a cabo todo vía telefónica. Para comentarle que en cuanto a los secuestros, que yo recuerdo, se presentó la denuncia en su momento oportuno en el año 2012, hace dos años, perdón, y la verdad no recuerdo que haya otro tema en específico, sin embargo, cuando ocurrió ese hecho del Iron Man, inmediatamente el director de la Policía Judicial, junto con sus elementos, se presentaron a la Procuraduría, en conjunto con el Ministerio Público para efecto de las investigaciones, no solamente físicas, sino también en cuanto a la integración de la averiguación previa, que contemos con todos los elementos suficientes. Sin embargo, ese fue un secuestro virtual, es un secuestro por llamada telefónica. Dijo que cualquier ciudadano que se vea privado de su libertad, de parte de algún servidor público, tiene la obligación de denunciar. En cuanto a la privación de las personas, de algún ciudadano que se pudiera dar, ellos tienen la facultad inmediata de denunciar ante la Procuraduría, si es propiamente de la misma institución o de otras instituciones, que llámese seguridad pública, llámese a Policía Judicial, no sé, algún federal, tienen la facultad o el deber de denunciar para que nosotros inmediatamente investiguemos. Sin embargo, sí hay una unidad especializada en la ciudad de Cancún, como en Chetumal, de antisecuestros también. En cuanto a la privación de la libertad también, y de igual manera el Ministerio Público está obligado a investigar. Asimismo, la coordinadora dijo que la autoridad tiene toda la instrucción de proceder de acuerdo a la ley, de haber algún señalamiento en contra de algún funcionario del Ministerio Público o la judicial. No, efectivamente, en este caso nosotros, si es en contra de algún servidor, inmediatamente nosotros nos declinamos, nos declaramos incompetentes para que no se presta mala interpretación que el Ministerio Público de la isla está siendo parcial, la cual debería ser imparcial precisamente porque se llama Procuración de Justicia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Procuración de Justicia